Acá en la feria, ¿se ve? No se ve el nombre, aquí estamos en Olaluz. Pero acaso se ve, ¿no? O no se ve. Sí, la feria de libros otra vez, nosotros. Ah, aquí yo. Buenos días, los protocolos de seguridad. Hola, hola, hola. Ay, mira. Pala, pala. Acá otra vez, otra parte de la feria del libro, o prima ley de la municipalidad. Entonces, ah, la fuente, no lo corre. Acá somos nosotros, bueno. Me encanta leer, bueno, leo mayormente lo que es en mi trabajo, ya. Voy a comer, digo el cabrón que ven. No, no, así que, bueno, muy desgrigada. Qué bonito. Este es otro sector. Parece que va a haber un concierto ahí, estamos esperando. Y, a ver, colores. Y aquí estoy. Me parece que ya se te acercan a... Se acercan y... Adentro está acá. No, mira, otra forma de... Te enfoque, ¿te acuerdas que acá hemos venido a pasear? A mí no me grabe, pero yo voy a grabar todo el video. Ya, ya voy a grabar acá el procesado. Espérate, todavía no termino, pues. Vamos a ver acá la entrada, dice que es zona de México y zona de Perú. Vamos a ver. Acá disfrutando de un concierto acá en Perú, ¿eh? ¿Lima alegría? ¿Te vas a volver a ir a su casa? Claro. ¿Para ir a su casa? Estoy descansando, sin querer queriendo. En el círculo nos han puesto acá. Bienvenidas, bienvenidos. En breve vamos a empezar el concierto. Concierto. Pero queremos compartir con ustedes algunas medidas de seguridad. Ustedes han ingresado a un espacio seguro para el disfrute de las artes. Es un espacio escénico. Y hemos implementado todas las medidas para actividades de música, artes escénicas. Y por allá está la periódica, ¿verdad? La periódica. Con público. Qué linda. Entonces, agradecemos que en todo momento usen su macarilla.